Cámara de seguridad para monitorear tu vivienda, comercio o empresa a las 24 horas, consultanos al... 342-422-0579 Vamos en vivo, Nacho, ¿qué pasa allí frente a Soen? Luis, bueno, en este momento se dan desvíos al tránsito, ya hay un móvil policial trabajando en la intersección de que hace Juan de Garay, ¿no? Justamente para garantizar la integridad de las personas que están aquí, que son muchas, como veníamos diciendo, que no van a poder entrar, la capacidad está limitada, creo que es algo menos de 300, esto marcamos nuevamente, el aforo, la capacidad, y ver qué es lo que sucede, si se comienza con esta asamblea y se realiza la votación con los presentes, porque obviamente toda esa gente que está afuera no va a poder entrar a votar. No, la pregunta del millón, la pregunta del millón, si yo quiero hacer una asamblea lo más ecuánime posible, esos 300, ¿de qué lado están? ¿Son 300 del lado de Medina o son 300 del otro lado? A ver, ¿cómo hacemos que vaya ahí? A ver, no termino de entender cuál es el grado de orden que se fijó para, bueno, entran los que, no hay manera de saber quiénes se quieren desafiliar y quiénes no. Claro, acá fueron ingresando de acuerdo a cómo fueron llegando, ¿no? Y la fila, hay mucha gente todavía esperando, hay gente que obviamente no va a poder entrar. Sí, pero a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, yo recibía mensajitos que había gente ya de las 5 a 6 de la mañana. Sí, 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 incluso antes también, digo, hubo gente que llegó muy temprano, llegó alrededor de las 4 de la mañana. Bueno, no sé cómo es el estatuto, Luis, si le permite hacer la asamblea con los presentes, habiendo tanta gente afuera, o qué es lo que va a suceder si esto se organiza de otra manera, digo, si queremos hacer lo más transparente posible, habría que buscar un lugar acorde para que puedan participar todos, u otro método tal vez, en el que puedan participar todos y se vote, ¿no?, de esta filiación o no a las de Trump. Entonces, más allá de la información, lo de tránsito. ¿Corte en qué lugar para que la gente que viene por Urquiza desde el norte y va hacia el sur esté atenta? Aquellos que vienen circulando por Urquiza, a la altura de Juan de Garay, está el desvío, está un móvil policial así generando ese desvío para resguardar a la gente que está aquí en la zona de calle Urquiza, ¿no? Algunos víctimas se han pasado, que han salido estacionados, y ya está el corte implementado por parte del personal policial en el lugar. Marcábamos hoy también, hay, bueno, además de este móvil que no está importando el tránsito, hay un grupo de la Guardia de Infantería que está en el lugar, expectante, para evitar que haya alguna situación complicada, más que otros par de móviles más que están dando vuelta aquí en la zona, Luis. Esperemos qué es lo que pasa, si se lleva a cabo esta asamblea, si se vota con la gente que pudo entrar, diciéndose, digo, en el protocolo de COVID, lo que permite que ingrese al lugar por la capacidad, por los aforos que hay, o se decide hacer en otro lugar o de otra manera. Hay que ver qué es lo que sucede aquí. Y por eso te decía, no sé qué es lo que permite el estatuto, en este caso gremiales, para ver si se puede realizar con los presentes, o hay que hacerlo con todos los que quieren participar. Y una pregunta, muy parece loca, pero hay que hacerla, ¿cómo nos enteramos lo que está pasando adentro? ¿Nosotros no podemos entrar? Claro, estamos aquí tratando de estar al tanto de lo que está pasando. Ah, ahí está. Vos tenés tus informantes, digamos. Claro, a ver qué es lo que se vota y demás, Luis. Tenemos el inspector Clouseau, el inspector Clouseau que está ahí haciendo la parte de... Las averiguaciones. Las averiguaciones. Ya vengo enseguida, aprendemos y estamos con Nacho en frente a Sohen. Reunión caliente.